...de la institución española también. Pues vamos con la reflexión de María José. Señor Boche, vamos a ver, mire, estábamos hablando de Escocia, ¿no? Escocia era un Estado independiente que fue objeto de una apropiación, por así decirlo, por parte de Inglaterra y que llegó a una unión de Estados independientes persistentes. Que yo sepa, los señores y los jurisdiccionales catalanes nunca jamás constituyeron un Estado independiente. Es más, después de agruparse en torno al condado de Barcelona o al señorío jurisdiccional de Barcelona, se integraron en el Casal de Aragó. Por tanto, el Casal de Aragó es el ordenamiento jurídico-político en el que han estado integrados siempre, como ustedes saben muy bien porque es historiador, Cataluña. Jamás Cataluña ha sido objeto de una... Es más, precisamente para defenderse de los francos es cuando se integra en el Casal de Aragó. Y el Casal de Aragó se integra dentro de España como consecuencia de una política matrimonial en la época de los reyes católicos. Si bien es verdad que el rey don Fernando el Católico, en un momento determinado, quiso irse y para eso se casó con doña Germana de Fuea, pero afortunadamente no tuvo descendencia y se quedó integrado el reino de España. Por tanto, no ha habido jamás en la historia ninguna usurpación. Si le doy la razón en un punto, cuando ustedes se integran en el Casal de Aragó, exigen que en las Cortes se hable el catalán. Pero también le voy a decir otra cosa que a lo mejor usted responde bien. Mire, derecho a autodeterminación y las sillas baleares. ¿Sabe usted que las islas baleares han tenido por primera vez en la historia un parlamento como consecuencia de la Constitución del año 1978? Porque ustedes, los catalanes, considerando las sillas nuestras, impidieron la posibilidad de que eso sucediera. ¿Por qué los parlamentarios de las islas baleares tenían que ir al parlamento catalán y no podían tener su propia organización? Porque el rey Jaime I lo impuso de una manera muy clara. Y cuando se organizó, el rey Jaime I organizó el reino de Aragón, el reino de Valencia y el reino de Mallorca. No organizó, que yo sepa, ningún reino de Baleares. En cuanto al derecho a autodeterminación, mire, no es ningún sofisma. El derecho a autodeterminación existe. Lo que digo que es un sofisma, y discúlpeme si lo he dicho mal, pero creo que lo he dicho bien, entre otras cosas porque sabe usted que Cataluña me interesa tanto, 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 que llevo mucho tiempo pensando. Es un derecho que tiene un sujeto en relación con un objeto y en relación con un territorio. ¿Qué sujeto tiene el derecho a autodeterminación? Y no es un sofisma, nace, como usted sabe muy bien, de la mano de un presidente de los Estados Unidos para la defensa de las colonias. Y con posterioridad se va perfilando. Y en la resolución de las Naciones Unidas existe una definición muy clara. Nunca el derecho a autodeterminación se puede utilizar para la ruptura de un Estado unitario, que es el caso. Ustedes me dicen que no quieren romper la Constitución de España. Y lo dicen muy bien. ¿En qué sentido lo dicen muy bien? Como usted dice que España no tiene nada que ver con Cataluña, claro que no quieren romper la Constitución de España. Usted decía, no, la bandera de España la respeto como la francesa. Mire usted, la bandera de España, señor Bosch. Entonces, intelectualmente usted pensará lo que quiera, pero jurídica, política e históricamente es la bandera que existe y vive en Cataluña. Y por tanto, si ustedes quieren romper un territorio, una Constitución es una norma jurídica que tiene un sujeto, nación, que se aplica sobre un territorio para ordenar una convivencia. Ese territorio se llama España. Y ese territorio lleva llamándose España desde hace siglos. Y nunca, jamás ha existido, que yo sepa a lo largo de la historia, ninguna contraposición, ni conceptual, ni política. Entre otras cosas, Pedro II de Aragón, que perdió el Languedoc y que fuera el rey, ¿sabe usted qué pasó? Que había estado en las batallas de las Navas de Tolosa. Por tanto, no ha existido nunca. Y esta nueva innovación del lenguaje, de separar Cataluña de España, que lo hacen ustedes muy bien, los españoles lo estamos haciendo muy mal. Porque yo no dejo que se hable de una contraposición de Cataluña versus España, porque eso no tiene ni fundamento histórico, ni lógico, ni científico, ni político, ni nacional, ni jurídico. Sencillamente, Cataluña es una parte de España, señor Roch. Le respeto que usted diga que no quiere serlo, pero no le respeto que diga que ustedes, al romper el territorio de España, no están rompiendo lo que históricamente ha sido este país. Bueno, no, yo sí que le respeto, respeto todo lo que ha dicho usted. Incluso, reconozco que hay mucha gente, posiblemente en Cataluña, que piensa como usted, ¿no? Y que no quiere ese proceso hacia la independencia. Pues oiga, vamos a votar, vamos a votar. Es que... Todos. Dejarían votar a Baleares. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay que es partidaria de una cosa o de la otra? Pues vamos a votar. Pero ¿quién es votar? Pero señor Vox, si yo me traigo a votar, señor Vox. Podemos hablar de la historia, de la guerra de los dos. Yo le he dejado hablar mucho tiempo. Señor Vox, si ustedes no dejaron votar a Baleares, el día en que constituyan una república, con el día en que constituyan una república, Baleares, ustedes no le han dejado votar en el 1200 y pico. Señor Conde. Y han llevado 400, 500, 600, 700 años. Señor Conde. Pero ¿cómo debe usted a decir a mí que defiende el derecho a determinación? Tranquilo, tranquilo. Cuando ustedes han negado el derecho a Baleares. Señor Conde, que le va a agarrar algo. Tranquilice y se termina. Vamos a terminar con este asunto. Con el respeto aristocrático que su nombre merece. Con la última palabra para nuestro invitado y nos vamos ya de lado. Oiga, acaba de decir usted que el rey es prescindible. Entonces, ¿el Conde qué es? Señor Conde. Señor Conde, Señor Conde.